La conique Cuante plus curtes la poemo, Tante plus por la meditemo, Por longa pensi, To estemo. Raupo Cando el yatzis quieten cocono, Ol plendis, Mancas jicaero, Diveninta papiliono, Ol fugas pro timar dangero. Paradoxo Arbori havas stranjare zono, Lirestas ianud, En la colda se zono. Clarezo Pro quo vus sempre duras acertar, Que vua lingua es la maxim clar? Pro que nur, Lung me povas comprenar. Compreneble. Quan fu pensas, Carasioro, Pri lingua internaziona, Caporol, Vua havas favoro? Certe no, To es us nebona, E me refusas com persisto, Nan me ganas, Com traduquisto. Comparo. Sempre vu parolas pridescloso, Cá vu pensas que vu es aseroso? Nu, Vu pone steques en memoro, Valde posdescloso, Vel caseroso. Cuestiono, Tu, Qua tante zelas me acar, Fervorose por comunicar, Dices nun a ni, Se tu lo savas, Quan comuniquinda do, Tu havas? Bruisili. Totas jornes en cesar, Ascoltar men dun vollallo, Musicacho bruizar, Ali donas avantajo, Lo, Impedas ya pensar. Reclamo. Semblas que nun lascopo di la vivo, Lo es faczar plu blanca la lesivo. Cande sordides la moral costumi, On volas la neteso dil costumi. Oblivio. Dices, Pro quo tante tu drinkas, E ne brieso tus incas. Lo esas por obliviar, Ma quo, Ne plus me povas memorar, Pro tante bone su cesar, Ta case tu devas cesar. Di fero, Vi, Faraoni, Esis ridiculi, Adorante sacra catuli, Ed anche vi, Qui cungostini, Veneratza sacra bovini, Ma ni, Homirazional, Esas fortunosen et al, Ni, E ni a luxos abundi, Dor lotas ni a sacra ajundi. Justifico. Vi ne blames me amestiero, Om nahomi, I asurni atero, Mustas laborar por vivexisto. Tale ditsis, Executisto. Skeptiqueso. Skolmastro. Skolani, Vi sempre ditses lo ver, E bone memores, Que le sincer, E nira som nube. Skolano, Memen carcer. Ad actorino, Doadecetriari, Tante iung, Ien que tu publizas, Ja nun, Historio di mea vivo? Ies, E pro tre bona motivo, Namposdeciari, Ho ve, Nullu memoros prime. Masco, L'antico actorii, Pos la teatraggio, Deprenis la maschilo del visaggio. Por le moderna, Plujardes latasco, Nen li a tota vivo, Esas masco. Tradizioni. La bon tradizioni ancestral, Tre meritas ni a respecto, E dali, Ni grantas homaggi. Malor li anasco, To esis netal, Nen pri li, On javi suspecto, Proesar, Dangeros novagi. Pri radiki. Sempre tu serzas tu radiki, Ca tu vol trovar justifici? Lase es la radiki al planti, Homiesas null vegetanti, To quo importas, Es nel origino, To es la escopo, Di tua destino. Ecco, Homaro, Dicis l'older mito, Tre tu curas, Sen suciar vers, Quo tu aventuras, De tua hasto, Qua es la de fino? Semblis que l'eco, Quic respondis, Fino. A davan, Ni es sur bordo di l'abismo, Manet darfas e retropasar, Con adepti di l'progresismo, Curaje, A davan, Por progresar. Dubito, Contre l'opreseri, Cun clamadi, Ofte tu defilas sur l'astradi, Cada l'opresato, Dil vilagio, Tu so cursas, Cun egal curajo? Guidata tolero, En escolo, Nun ni havas curso, Pri tolero, Cualsas to? Pensar segun li aprefero, E cando pensas, Perjudico coa diferas? Celarlo es prudenta, Ton, Li ne toleras. A xovinisto, Pro quo vuduras aprobar talando, Malgre la culpi di l'estatal comando? Pro que menasquis ibe, Y ene gardo, Por loco, Qua dependis de hazardo? A politiquisto, Por l'integreso di talando, Tu luctas, Cun multa fervori, Ma cad' desintegra la astando, Di tua propra mori? Hippocriti, Ni esas, La vinkinti del milito, Nandila juro, Ni esas, Championi, La vinco, Recompensas al merito, Toso nasia, Plu bele en la cansoni, Can agnoscar, Senta la fanfaroni, Nand ni habis, Plu multa canoni, Homa la iuri, Vilasa astagento esar masacrata, Canidar fa salvar la motivo? La ferro es tre complicata, Ni ne vole riscar ni avivo, Nani tamen, Es acurata, Por ali ad portar nutrivo, Internatsona comerzo, Me probis comprenar, Ma pro esar naivo, Ne povis descobrar la secreta motivo, Pro quo, Dunque surtero mancas la nutrivo, I que un interdictas la cultivo. Bon informo, Bon é, Tanden ien no va escandalo, Ni ne musto esclosar la butico, Tale ditsis cun simpla logico, La patrono del jurnalo, La patrono del jurnalo. Tigro ec papero, Papera tigro, Esis amusivi majo, Pri adverso, Qua pova sagar nul domajo, E ventas tamen, Que articlo sur papero, Plucan cruel a tigro, Es mortal dangero, Es mortal dangero. Falio, Can de ver eso, Tote nuda, E que su aputeo volle quirar, Jurnalisti, Subite pruda, Acuras por l'un vestizar, Ma la paperi, Esas cruda, El preferas desaparar. Interiuristi, Lo estote contre l'ego, Dila iuro to es nego, Nu, Vu dices, Car collego, Respondont a me loiale, Ticui faccis it a l'ego, Califaccis ol' legale, Changebla, Vorti, Atenses, Ti qui esis le rebel, Pro que li vincis, Es nun le fidel, El ex fideli, Esas encarceri, L'in, On accusas quale trahiseri, Le Vorti, Changea, Segun la succeso, Yento, Con li nomisas, Legaleso. Ad advocato, Defensor vidvino, Ed orfani, Mese dil shikani, Dila proceduro, Lo es nun plesuro, Sen ur pagos, La securo. En tribunalo, Vu grantes indulgo por mia cliento, Nan ta combatindo ya esas de mento, E jen por provarlo, Il javis la penso, Adverso, Que tun, Il selectis por sua defenso. Usurpo, Ho ve, Iusteso, Vertuosa damo, A tu li of te faczas mala famo, Nan li acertas, Que tu li nintzitas, Canda cruel punisi li etzitas. Certe, Me bones avas, Que me guero di mea nomo esas usurpero, El chela sua propra led aborto, Qua esas venxo, Signo ya di morto. Nostalgio, Veres semblas carpoetto, Que tu hagas miridetto, Descobrante no vispiro, Por epigramal satiro, Tamen, Anque cun regreto, Que sur la jo mal planeto ve, Trovesas tanta temi, Por ironios poemi. Al poeto, Dices, Cades tu acustumo, En galo trempar tu aplumo? Tu memores, Que galo, Es por la corponetces, Et anche por mental saneso, Certe, Mas en exceso. . 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 Gracias.